Buenas a todos, aquí es el Ruki, hoy volvemos con un unboxing, la verdad es que estoy muy contento ¿Veis que está abierto? Porque bueno, hace poco, hace dos semanas hice pues el pedido de este cubo Lo compré en kubezz.com y la verdad es que es un cubo que estoy muy emocionado de tener en la colección Y bueno, cuando lo compré lo vi y dije, lo necesito tener, ¿no? Y cuando llegó a casa hace dos o tres días dije, ¿será este cubo? Lo abrí y dije, lo es Y estuve muy contento, pero bueno, quiero hacer igualmente el unboxing, no lo he probado Vais a ver aquí que aún está el cubo pues en su caja y vamos a verlo todos juntos Y bueno, tengo el paquete tan pegado aquí a la cámara que no se ve casi entero Porque aquí abajo pone mi dirección y bueno, no tengo ningún subrayador o marker para borrarla por ahora Así que bueno, vamos a dejarlo así, aquí lo tenemos, aquí la caja pone Sun Moon 3.3 versión 1 Bueno, no es ese cubo obviamente porque ese cubo ya lo tenemos, pero es uno de su familia Vamos a ver esto, aquí tenemos únicamente un cubito, bueno, esto está bien, un poquito de protección Bastante pobre la protección, pero bueno, vamos a ver este cubo Uuuh, bueno, bueno, bueno Me encanta porque esta caja tiene un poco de secretos Aquí tenemos dos cubos que ya han salido Aquí tenemos el Sun Cube versión normal que ya lo tenemos en la colección Y aquí tenemos el Sun Bandaged que también lo tenemos Este cubo, tela, es complicado Aquí tenemos más cubos en la caja Tenemos aquí, aquí están, el Sun Moon 3x3 que lo tengo aquí Precioso, este es un cubazo que lo recomiendo muchísimo Es verdad que he escuchado últimamente que hay una versión antigua que es esta de aquí La versión primera que sacaron, que gira muy bien Es la que yo tengo y aquí tenemos Mike Ambrose Es la versión original, un cubazo, gira súper bien, muy recomendable Y luego parece que cuando se agotó este cubo sacaron una segunda versión, una segunda remesa de cubos Que no va tan bien No sé muy bien, yo tengo la versión original Y cuando me preguntan Del rubiqueo, ¿qué te parece el Sun Moon versión 1? Este cubo, yo digo, cubazo Es una pasada, me encanta Veis a ver aquí Que se deforma ¿Veis? Es un cubazo, me gusta muchísimo Pero es verdad que últimamente he visto mucha gente que se ha puesto a criticar estos cubos Y yo sin entender muy bien por qué Bueno, me he informado y parece que es la versión número 2 No sé muy bien Esta versión es preciosa Me encanta La dejamos por aquí Entonces aquí tenemos este cubo que lo tengo Bueno, es este de aquí Y esta versión, la versión número 2 Que tiene extra piezas Que lo que hace es permitir más giros Pues parece que gira muy mal Y por eso no la he comprado Son cubos caros ¿Qué más tenemos en la caja? Tenemos... ¡Ay, qué bien! Bien, tenemos aquí la versión que he comprado La versión Sun Mom 4.4 Versión 1 Que es lo mismo que este cubo Pero en 4x4 Y aquí hay una sorpresa enorme Tenemos la versión 4x4 2 Es decir, tiene giros extra Veis aquí estas piezas extra Una cosa que me llama la atención Es que faltan cortes por aquí abajo No sé muy bien si es el render que no está bien hecho No sé muy bien Mix up series Y por último, más sorpresas por aquí Tenemos aquí la versión Sun 3 Mom 4 Me encanta ¿Qué significa esto? Que el Sun, el hijo La parte interna Quizás como Que el 4x4 está embarazado De un 3x3 Ves aquí que tenemos 3x3 Y por fuera 4x4 Y al revés Sun 4 Mom 3 Que por fuera es un 3x3 Pero por dentro es un 4x4 Creo que esta es la versión interesante De las dos No sé, quizá me equivoco Y bueno Como no me pude esperar mucho Lo compré en versión primaria No me molesta a mí 66 milímetros Hexahedron Puzzle Veis que es un poquito más grande Que la versión típica de 57 milímetros Ahora lo compraremos Con un cubo 3x3 normal Mi querido Bagua de Dayan Veis que es un poquito más pequeñito Pero bueno Wow Me encanta este cubo Se ve precioso Pues nada Aquí tenemos el cubo que me he comprado El Sun Mom 4x4 Os dejo el link en la descripción Porque es un cubo muy especial Yo creo que girará bien Y veis la idea Tenemos aquí Pues este era un 3x3 Veis que tenemos esquina, arista, esquina Y aquí dentro tenemos esquina, arista, esquina Más o menos Y aquí tenemos esquina, arista, arista, esquina Con un 4x4 Y lo mismo aquí dentro Precioso Precioso Los colores que han utilizado Bueno Uh, que brillante este naranja Es diferente a este ¿Veis aquí? No tiene nada que ver Parece incluso amarillo en cámara Pero bueno Y esto es rojo Vale Este rojo Pues en cámara parece casi naranja Incluso en la vida real Se ve bastante más anaranjado Pero bueno Vais a ver aquí Que se diferencian Verde con azul Y amarillo Vais aquí Naranja, amarillo Rojo Ahora aquí se ve mejor Si comparas con el amarillo La cámara lo ve mejor Pero si lo dejamos solo Lo dejamos solo Parece naranja Pero veis aquí Que es rojo Rojo, amarillo, naranja Bueno No está mal Venga Vamos a ver cómo gira este cubo Entonces como es un cubo 4x4 Tiene que girar Wow Muy bien Muy bien No es que gire espectacular Por ahora Pero mirad esto Si ya la parte 2x2 Gira así de suave Esperemos Que todo gire Igual de bien Perfecto La parte 2x2 Gira muy bien Digo 2x2 Porque Para gente que quizá No entienda este cubo Podemos hacerlo Como un 2x2 ¿Veis aquí? El logo de MF8 Muy bonito Vale La parte 2x2 Gira súper bien La verdad es que Resolverlo Como un 2x2 Pues sería incluso Tampoco agradable Porque no es un speed cube Pero bueno Se puede hacer Uh Ya hemos girado un poco De 4x4 Y Por ahora no me estoy quejando Vale Tenemos aquí Esto resuelto Vale La parte 2x2 Creo que Pasa Aprobado Que he hecho por aquí Ahí Perfecto La parte 2x2 Va bastante bien Se puede girar Vamos a ver La parte 4x4 Es decir Las caras externas Bueno A ver A ver He hecho un giro Vale Esta cara gira un poco más dura Pero bueno No está girando Nada mal Depende de las caras Quizá No está del todo bien ajustado El cubo Porque Gira muy bien La verdad es que Para la gente que nos gusta Los cubos complicados Sabemos que Aunque giren mal Se pueden resolver Pero si giran Bastante bien Como este cubo Pues El solve Será mucho más agradable Veis que No es el mejor 4x4 Tampoco Os voy a decir eso Pero Se puede resolver Se puede girar Bastante bien Obviamente No tendrá corte de esquinas Cero Cero corte de esquinas Si estás acostumbrado A girar un 4x4 De speed Cuando gires esto Dirás Que mal Parece un cubo de rubik Pero bueno Para la gente Que nos gustan los cubos De coleccionismo Los cubos complicados O diferentes Tampoco tienen que ser Complicados Pues Gira bastante bien Aceptable Yo creo que Este cubo Por ahora Gira bastante bien Quizá este Como ya lo he utilizado mucho La parte 3x3 Gira bastante mejor Pero bueno Yo creo que Aceptable Los finger tricks Van a costar bastante Hay muchas piezas Uy No sé Estoy contento Con el giro del 4x4 La parte 2x2 Gira bastante bien Vamos a ver ahora La parte mix up El concepto mix up Ya lo hablaré en otro vídeo Pero bueno Consiste En cambiar La posición O la naturaleza De unas piezas Por ejemplo Aquí tenemos Aristas Esto también Yo lo consideraría Un centro Pero bueno Esto es una arista En este cubo Se ve más fácil Tenemos aquí Esta arista Que la podemos convertir En un centro Vais a ver aquí Que esta arista Ahora es un centro Y ahora Ya está Tenemos una arista En posición de centro Y lo que era una arista Antes Un centro Perdón Se ha convertido En una arista Esto es el concepto Mix up También Por ejemplo No hace falta Que sea únicamente Con aristas y centros Por ejemplo Mi querido Bagua También es un cubo mix up Porque Tenemos aquí Esquinas Que se pueden poner En posición de arista Por ejemplo Hacemos este giro Ya está Vais a ver aquí Esta esquina Ahora es una arista Por lo tanto El concepto de mix up También funciona Con esquinas Y con aristas Obviamente Si hubiera un cubo Que cambiara esquinas Con centros Sería ya Lo mejor Pero bueno Ese es el concepto Mix up Cambiar La naturaleza De una pieza Por otra Entonces Este cubo Tiene el mismo giro Que este de aquí Podemos hacer giros De 45 grados Y seguir girando Pero como tiene más piezas Pues obviamente Es más complejo ¿Vale? Por ahora Todo bien Aquí Yo creo que será aquí El giro Hay que alinearlo bien Cuesta un pelín Alinearlo Bueno Ya está Vale 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 Genial Al principio Wow Al principio Soy un poco más cuidadoso Con como hago los giros Porque no sé muy bien Como el cubo va a reaccionar Si va a hacer pop enseguida O Bueno La verdad es que gira muy bien Es el problema de siempre ¿No? Falta que se alineen bien las piezas Para que luego vaya a girar bien Yo creo que este cubo Es otro éxito de MC8 Yo creo que Podemos estar de acuerdo La mayoría de gente Sé que hay mucha gente Que piensa No pero Moyu Consigue hacer los cubos complicados Que giren bien Kiji también Yo creo que Los cubos de MC8 Son más complejos Que los que hace Kiji o Moyu Veis aquí que esto es un 4x4 Mix up Son mom Bueno Esto es una pasada Y gira Muy bien Muy bien Para ser un cubo Raro Muy bien Y una cosa que Este cubo tiene Que el otro no tiene Es que podemos hacer Yo creo Giros mix up Parciales Deberíamos poder Por lo menos No veo por qué no Solo hacer una cara Obviamente que podemos ¿Vais a ver esto? Genial Y esto me da Wow Esto me da Muchas ideas Ah no Por aquí no puedo partir Porque esto no está partido Vale De acuerdo De acuerdo Pero Yo creo Que podríamos hacer Cosas raras Por ejemplo esto Vale Vais a ver aquí Que he sacado Esta pieza de aquí Y ahora Podríamos hacer esto Ah Pues mira Eso es lo que yo me pensaba Cuando vi este cubo Estas cuatro piezas ¿Vale? Pueden sustituir Una arista normal Vais a ver aquí que Mirad esto Que preciosidad Puedo cambiar Puedo cambiar Una arista gorda Por cuatro Pequeñitas ¿Vale? Y obviamente Luego con los giros Mixup y tal Podríamos acabar Separando estas cuatro piezas Obviamente este cubo Se puede Desordenar totalmente Vamos a ver Otro giro Mixup Como hemos visto antes Me encanta este cubo Creo que Va a ser un cubo Divertido de resolver Quizá no súper complicado Pero tampoco va a ser Un cubo fácil Estoy segurísimo De que va a ser Pues bueno Eso Interesante de resolver Hay que alinear bien esto Ves aquí El problema es aquí abajo Que no estoy alineando bien La capa de abajo Ahora ¿Veis? Alineamos bien Y el cubo va bien Por ejemplo Aquí Este estado de aquí Me sorprende muchísimo Tenemos casi todo lleno de centros ¿No? Por ejemplo Si yo hago esto ahora ¿Vale? He girado el centro un poquito Esto parece como un centro Un 4x4 otra vez ¿Puedo girar esta cara? Pues sí Mirad esto Ay qué bonito Y después de esto Pues veis que Podríamos girar como un 2x2 también ¿Os dais cuenta De este cubo lo que es? Mirad esta pieza de aquí Pequeñita Luego quizá podríamos romper Por la mitad No No creo Porque veis aquí Que estas dos piezas Están como giradas No se alinean No podríamos girar esto ¿No? Pero qué locura es esta Qué locura es esta Vale Pero esto sí que podemos hacer Podemos girar el 2x2 Así Me encanta No sé No sé muy bien Quizá sí que estoy pues Pensando que va a ser más fácil De que Bueno De lo que en realidad será Quizá será muy complicado el sol No lo sé Pero Mis primeras impresiones Son muy buenas Ya sé que Cuesta un poco alinearlo todo Pero bueno Para el cubo que es Yo creo que con el uso Pues me iré acostumbrando Y estaré pues seguramente Muy contento con este cubo El color Pues bueno Primario no me molesta Tengo bastantes cubos ya en primario Y este de aquí Es precioso Así que nada Creo que este vídeo Este unboxing De primeras impresiones Cubre un poco Todos los aspectos del cubo La colección Es un poco más grande ¿Sí? No Es idéntico Es que parece un poco más grande Pero no No lo es Pues eso El primer cubo Este vídeo Es un poco Las primeras impresiones De este cubo Yo creo que si más adelante Pues lo deshago Y bueno Lo resuelvo y tal Pues quizá hago un segundo vídeo Explicando qué me parece Después de un tiempo de uso Pero por ahora Estoy bastante contento Y creo que va a ser Un reto muy interesante Ver cómo Puedo separar dos piezas únicamente Y girarlas raro Cambiar cuatro por una lista Quizá cambiar dos raras No sé Va a ser un cubo completo De MF8 Otra vez Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Y aquí estaremos Como siempre Bueno Y que sepáis Aquí estaremos Como siempre Del rubiqueo